Miente, cuando yo estoy en el estudio, a mí no me gusta joder mucho, a mí no me gusta mucho, pero mira, ven acá, prende la luz un momento con Ati, prende la luz, prende la luz, espera, ven acá, mira, yo quiero a ustedes ver quién te borró las batillas, quién te borró las batillas, papi, ya tú sabes, pero dilo, porque ya yo, ya yo confirme que tú eres pelotero, cabrón, ahora quién te borró las batillitas, papi, tú sabes que yo soy mi propio Albert, papi, pam, 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 miente, tú sabes lo bueno, lo bueno de esto, mira, de estar en el laboratorio, que esto hay cámara, mira, hay cámara, entonces si el hombre no, señala, que ahí se sentó el gallo, si él no confirma, guarde pa' atrás, guarde pa' atrás la cámara, da la vuelta, da la vuelta y confirma que, mira, le hice los cercos, di la verdad, quedan dos segundos, negadío.